Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, las olas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que mirar, recuérdame, sin mi guitarra oyes llorar, ella con su triste cantar te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame, 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 hoy me tengo que ir mi amor, Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, las olas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que mirar, recuérdame, sin mi guitarra oyes llorar, ella con su triste cantar te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame, recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, Recuérdame, recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón.